En Gaza, columna de Job Marulanda, Benjamin Netanyahu ha sido seleccionado como el mejor de los candidatos para el primer cargo de la nación por segunda vez ante la elección que tenían al frente los votantes israelíes. Todo esto en medio de un electorado confuso y poco claro en sus decisiones. Los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y en este caso Colombia, han sido señalados como enemigos del régimen democrático de Israel. No es de extrañar que Cuba, Nicaragua y Venezuela se alinderen con Hamas, pero Colombia, en el caso de Venezuela, Hamas y Hezbollah tienen al otro lado de la frontera colombo-venezolana. Hezbollah mantiene sus efectivos como centro principal de sus acciones a nivel regional y a Hamas como centro alternativo de sus acciones. El presidente de la Asociación Colombiana de Comunidades Judías le envió una carta a nuestro presidente con el siguiente texto. 2. Señor presidente, Hamas es una organización yihadista que no representa al pueblo palestino, que se tomó por la fuerza la franja de grasa donde mantiene un régimen dictatorial. Usa la población civil como escudos humanos y su carta fundacional, que al parecer no tuvo oportunidad de estudiar, es misógina, teocrática, xenóboa y homofóbica. Es decir, todo lo opuesto a los principios que usted dice defender. Mientras esto sucede, los palestinos extremistas más se demoraron en oír las noticias para correr a pintar los muros de la Embajada de Israel en Bogotá, dibujando estrellas de David y esvásticas en sus dibujos. Desde 2010 al teniente coronel Hugo Chávez Frías condenó a Israel a los infiernos y con ese discurso de odio no logró que los venezolanos se alejaran de los cánones del cristianismo y del de Jesucristo y el pueblo venezolano ha respondido con su flujo migratorio hacia otros países, Estados Unidos por ejemplo. En una carta que tuvo poca resonancia en la prensa nacional, una docena de cancilleres del país se lee que los mensajes de la presidencia de la república y la cancillería colombiana se separan de manera radical a la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. Su contenido y alcance alegan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debiliten la institucionalidad de nuestra democracia. Joe Biden ordenó dos equipos, uno de negociación para el rescate de rehenes y otro para el perfeccionamiento de las técnicas de inteligencia, algo con lo cual le tocó lidiar a los militares colombianos. Y la pregunta que ronda en el aire es, ¿qué pasó con la tan anunciada y temida cúpula de acero? La presa en el pastel la propuso el secretario general de las Naciones Unidas. Gaza es el infierno, lo tierra.